Algunas veces nos sentimos un poco incomodados por alguna situación, en el caso mío, ahora estoy siendo incomodado por un pensamiento, algo que me viene a la mente y es lo siguiente. El Señor Jesucristo estuvo y enseñó a los apóstoles. Ahora, ¿quién va a estar y nos va a enseñar a nosotros? Una pregunta que podemos hacernos todos nosotros. Bien, la respuesta es simple. ¿Jesucristo? ¿Dios Padre? No. La respuesta es el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Jesucristo mismo lo dijo. Si nosotros analizamos en el libro de San Juan, capítulo 14, nos encontramos con que Jesús nos explica bien claro lo que habría de acontecer después que Él hubiese ido. Después de que Él ya no estuviese con nosotros, ¿quién iba a tomar posición? ¿Quién iba a tomar el cargo que Él tenía aquí en la tierra? Y fue bien escrito y dijo que Él se iría, pero que no nos preocupásemos, porque no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría solos. Así que, simple, debemos nosotros ahora entender que el Espíritu Santo está para enseñarnos, para recordarnos y para consolarnos. En otras palabras, para cuidar de nosotros, como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a la vida eterna, pero debemos construir un relacionamiento con Él ahora en el 2022. El 2022 nos muestra, nos recuerda un versículo bíblico del libro de San Juan, y dice lo siguiente. Y cuando Jesús hubo dicho esto, sopló el Espíritu Santo en los apóstoles. Yo lo voy a invitar para que usted analice San Juan, capítulo 14, versículo 20, 22. San Juan, capítulo 14, versículo 20, versículo 22, perdón. San Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, Cuando Jesús habló con ellos, sopló el Espíritu en ellos. Y este año, vamos a tomarlo como esto. Que el Señor sople en nosotros, aún más, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos renovar nuestras fuerzas. Para que podamos estar seguros, tranquilos. Para que podamos estar confiados en el Señor. Capacitados para rechazar todo tipo de violencia, de mentira, de engaño, de injusticia. Y entrar en la verdad. Para que podamos tener la capacidad de arrepentirnos. Y mostrar al mundo la verdad. Para que podamos realmente vivir una vida nueva. Una vida en abundancia, como el Señor Jesucristo nos la ha dado. Así que yo lo invito para que usted piense, analice. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo sé que usted como católico dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algunas veces no sabemos quién es el Espíritu Santo. Pues la hora es ahora, de saber quién es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos realmente beneficiarnos de esta bendición. Tenemos un maestro con nosotros. Tenemos un maestro permanente. Un maestro permanente con nosotros. Y ese maestro permanente se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos fue dado cuando nosotros acreditamos. Cuando nosotros creímos en Jesucristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos este regalo. Este paquete. Lleno de bendiciones. Y es la hora de usarlo. Es la hora de ponerlo en práctica. Y ser libres con el conocimiento, con la ayuda, con la consolación que Él nos da. El Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que tú necesites recordar. Todas aquellas cosas que Jesucristo te enseñó a través de los apóstoles. Él mismo. Entonces, dos mil años atrás, Jesucristo estuvo con los apóstoles. Les enseñó, les recordó, los consoló, los ayudó. Qué bendición. Pero, ¿nos sentiríamos nosotros incómodos ahora? Porque nos exigen que sigamos a Jesucristo. Pero, ¿y Jesús no está con nosotros para enseñarnos como les fue enseñado a los apóstoles? Pues bien, no te preocupes. Está el Espíritu Santo para enseñarte, para recordarte, para acompañarte, para consolarte, para estar contigo en todo momento. Jesús lo dijo. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les daré otro consolador para que esté con vosotros siempre. Así que, vamos a darle una repasada al capítulo 14 de San Juan. Para ver qué fue lo que el Señor Jesucristo nos mostró aquí. Tú puedes leer el capítulo 15 también. Y ahí te das cuenta cómo Jesús habla de que es el Espíritu Santo quien va a estar con nosotros ahora. Jesús está a espera que lleguemos al reino de los cielos, guiados por el Espíritu Santo. Por causa de que le obedecemos a Él. Son sus instrucciones. Y Espíritu Santo nos va a hablar a través de la palabra que fue escrita desde el principio. La palabra de Dios. De aquella palabra que Jesucristo mismo dejó desde el principio. Así que vamos ahora, en el año 2022, 2022, a recibir el soplo de vida, a reforzar el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién no lo da? Jesucristo mismo. Para que esté con nosotros. Para que trabajemos con Él. Para que seamos fuertes, sabios y entendidos. Obedientes, justos, amables, sencillos. Y sigamos con humildad la enseñanza que nos es dada para poder ganar la salvación. Para poder aprobar la salvación. Para poder mantener la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿tú estabas pensando que era el Padre o Jesucristo? No. Ahora, es el Espíritu Santo. Que ha sido soplado en nosotros. Que ha sido puesto en nosotros. Que ha sido entregado para nosotros. Que nos fue dado por causa que creímos en Jesucristo. Entonces, a formalizar un relacionamiento personal, íntimo, privado. Con el Espíritu Santo de Dios. Y Él, en el 2022, te va a llevar a la vida eterna con seguridad. Vamos, repasa la Biblia. San Juan 14, 26 y San Juan 20, 22. Para que tú apruebes, te des cuenta de esta maravillosa información. Que te va a dar la seguridad de la salvación y la vida eterna. En el amor del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te guarde. Amén. Amén. Amén.